Baby First, cliquea el botón para suscribirse abajo. Somos figuras, figuras, en nuestra Escuela de Figuras tenemos un lugar para ti, te vas a divertir. Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? Trapezoide Rectángulo Triángulo Estrella Tratángulo Triángulo, Triángulo Triángulo, Triángulo Triángulo, Triángulo Oh! ¡Muchos! ¡Triángulo! ¡Avión! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Avión! ¡Triángulo! ¡Cuadrado! ¡Rectángulo! ¡Círculo! ¡Avión! 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 ¡Gracias! ¡Rectángulo! 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 ¡¿Eh?! ¡Oh! 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 ¡Rectángulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Tren! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rectángulo! 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 ¡Sobre! ¡Sobre! ¿Quién quiere picar hoy? ¡Sobre! ¡Círculo! ¡Estrella! ¡Óvalo! ¡Trapezoide! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Óvalo! ¡Gracias! 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 ¡Submarinos! ¡Submarino! Al principio era asombroso, ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First, ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Son las figuras, figuras, tus amigas, las figuras, figuras, patrocinadoras, figuras, figuras, te van a hacer feliz. Somos figuras, figuras, en nuestra Escuela de Figuras tenemos un lugar para ti, te vas a divertir. Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? Círculo, rectángulo, hexágono, triángulo. Somos figuras, capricornios, apexólo, saucólo. ¡Gracias! 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 ¡Hexágono! ¡Gracias! ¡Robot! ¡Robot! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Trapezoide! ¡Óvalo! ¡Ostrella! ¡Rectángulo! ¡Trapezoide! ¡Oh! 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 ¡Estrella! 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 ¡León! 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 Al principio era asombroso, ¡ahora es realmente increíble! First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First, ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. ¿Quién quiere jugar hoy? Cuadrado, óvalo, hexágono, triángulo. ¡Adiós! 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 MERCHANDO Buen Buen Busca BF100 ¡Hexágono! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rana! 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 ¡Ranatoide! ¡Rectángulo! ¡Óvalo! ¡Ranatoide! 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 ¿Qué? ¡Ovalos! ¡Óvalo! ¡Óvalo! ¡Árbol! ¡Árbol! Al principio era asombroso, ¡ahora es realmente increíble! First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First, ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Las figuras, figuras, tus amigas, las figuras, figuras, afrontando las figuras, figuras, te van a hacer feliz. Somos figuras, figuras, en nuestra Escuela de Figuras tenemos un lugar para ti, te vas a divertir. Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? Cuadrado Círculo Rectángulo Hexágono Chicos ¡Gracias! ¡Rectángulo! 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 ¿Eh? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Rectángulo! ¡Rectángulo! ¡Camión de bomberos! ¡Camión de bomberos! ¡Gracias!